Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta, bueno, a esta review del Dianzanshi 3x3, aquí está, bueno, ¿dónde está? Aquí está, Dianzanshi 3x3 Y bueno chicos, este es el 50mm la versión, 50mm, ah, dejen abrirlo, deja abrirlo, ahora sí Ok, ok, es acá, es la versión de 50mm chicos, este Está bastante chiquita, pero este, yo no la quería para, para Speedcube o para tenerlo en casa Yo salgo de viaje y me lo llevo, ¿no? Pero bueno chicos, entonces esto, vamos a ver que tal como está Lo recibí hace como una hora, no lo quise abrir porque no, todavía no está grabando Pero bueno, vamos a ver todo, quiero, quiero nomás fijarme en algo, esperenme Quiero fijarme en, ahí sí, a ver, ahora sí, hay que guardar esto, perfecto Ok, como ven aquí tiene el agujerito este Para, para poder este, poder este, configurar las tensiones, ¿no? Este, arreglar las tensiones a tu gusto Pero yo, yo lo veo bien, ¿no? Yo lo veo muy bien, no, no es necesario configurar nada Pero bueno, entonces este, vamos a ver por lo principal, ahí, ahí se me movió mal la cámara Sí, ahí me movió la cámara Vamos a ver lo principal, el corte de esquinas, bueno El corte de esquinas, ok Como pueden ver, aquí llega Sin problemas Vamos a forzarlo un poquito más Ok, sin problemas Un poquito más de la raya 45 grados Igual, tiene pequeños problemas Eso sí Pero arreglando las tensiones Se puede tener un mejor corte de esquinas Y ahorita a ver que Si lo lubrifico Venía lubrificado Esto Sí, sí, sí viene lubrificado Pero bueno, voy a ver si Si con las tensiones Y lubrificándolo Este, pues se mejoran las 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 Cortes de esquinas, ¿no? A ver Y el inverso, pues Igual Dos terceras partes del cuadrito A ver Un poquito más No, esto ya no Ah, se me acaba de caber esto No pasa nada Y bueno, pues El corte de esquinas es como normal, ¿no? Dos terceras partes del cuadrito Igual Un poco más, ¿no? Dos terceras partes, sí Pero bueno Es un cubo bastante normal Es el primero que tengo en mi colección Tenía otro cubo Este Speedcube Que era un Rubik's Cube Este es Dayan Sanchi El Rubik's Cube era el original Pero lo 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 modifiqué Y era más o menos Para ser Speedcube Pero era muy malo Era la verdad muy malo Y bueno, pues este no se compara No se compara la verdad A que es el típico patrón De Para 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 saber los colores, ¿no? Para ver cómo se ven A la primera capa Es bastante buena, ¿no? Se ve, se ve Se nota la diferencia Entre esto Me gustan Los colores La verdad Aunque es stickerless Pero me gustan los colores El naranja No tanto, ¿eh? Nah Pero igual No pasa nada Ok, lo mismo El azul es un color Que si me gusta Pero bueno Igual acá Pero bueno Está bien Pero bueno, chicos Este Pronto voy a Me comando un 4x4 Pronto lo voy a recibir Voy a hacer la review Del 4x4 también Es el 3x3 50 milímetros Y bueno, pues Esto es, ¿no? Corta esquina bastante bien Este Vamos a ver Las aristas, ¿no? Vamos a comparar Ahí, güey Las aristas Este, bueno Tenemos una arista Una arista y una esquina Y vamos a ver Cómo se unen estas cosas Pues como pueden ver ahorita Se unen bastante bien, ¿no? Tienen el Excepto aquí Aquí hay como un hueco Que, bueno Que no es Podría decir necesario Pero vale Como ven Se ve muy bien Pero bueno Tienen los torpedos estos Para evitar el pop Y bueno, pues Vamos a A, pues Ponerla en su lugar ¿No? Otra vez A ver Ponte, ponte Y bueno, chicos Pues Esto se dice Se me acaba de reventar todo No, no sé qué hice Para la verdad Para que se me reventara todo A ver A ver Listo No sé qué hice, tíos A ver Ok Deja poner La esquina Esta A ver Pero bueno, chicos Esta fue la review Del Dian Sanchi 50 milímetros Y bueno Ya ando hablando en francés Pronto me va a llegar el 4x4 O sea que Espérense a la A la review del 4x4 Ya saben que mi nombre es Ricky No olviden comentar la parte Acá abajo Suscribirse por favor Si no lo han hecho Bueno, ya saben que me pueden contactar Este Vía mensaje O mensaje privado Si quieren una Una Ahí Una No sé 100 preguntas Sobre el cubo Algo así Para No tengo el de 55 Ni el de 57 De esta marca Pero bueno Para ir de viaje Es perfecto este O bueno Se me movió otra cámara La otra vez la he cobrado Pero bueno Entonces Espero que les haya gustado Ahora sí chicos Dejen su like Comenten Ya se me hizo el cubo No sé Vale Chicos No pasa nada Hay que revolverlo Y bueno Ya saben que mi nombre es Ricky No olviden comentar en la parte Acá abajo Suscribirse Y bueno Después haré un video Lubricándolo O algo así Pero igual Pídanme sus preguntas En los comentarios Ese fue el cubo 3x3 50 milímetros Y Chao